En relación a lo que fue el último viernes, la verdad que sábado y domingo y tanto hoy lunes, la atención está en niveles normales, poca afluencia de público, entonces les pedimos a aquellas personas que tengan que cobrar y no tengan tarjeta, que se acerquen, aprovechen que en el banco hay poca gente si están necesitando retirar efectivo. Y bueno, recordar que las únicas operaciones que están siendo habilitadas, por las cuales están abiertas las sucursales, es para pago de beneficios sociales, jubilaciones, pensiones, fondos de desempleo, y no se están haciendo otras operaciones nada más que esas pagos para aquellas personas que no tengan tarjeta de débito. También por ahí recordar a las personas, que me parece que es válido con esto de la ayuda familiar, nos han consultado muchas personas con la ayuda de los 10.000 pesos, que estén atentos a las noticias que va publicando la página de ANSES, en cuanto a aquellos beneficiarios que no tenían cuenta, así porque ahí van a publicar cómo va a ser el pago, por qué metodología y en qué fechas. Aquellas personas que ya tenían una cuenta y cobraban una asignación familiar, se les está acreditando automáticamente. ¿Por qué sucedió lo que sucedió el viernes, ahora con pasar unos días? Ustedes me imagino que también han hecho algún análisis. Sí, 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 nosotros preveíamos que iba a venir una afluencia de público importante. Cotidianamente nosotros antes de estas medidas siempre tuvimos una afluencia de público importante, y hay que tener en cuenta que se acumularon dos semanas de pagos, y digamos, se liberaron a esos pagos en un solo día, y la gente, estimamos nosotros que el comportamiento más que nada de la gente fue de necesidad, y bueno, y querían todos, ante la incertidumbre, asegurarse por ahí poder contar con efectivo. Pero bueno, queremos llevar tranquilidad, que el banco hoy está atendiendo normalmente, se están recargando los cajeros en su totalidad, estamos controlando que estén funcionando la mayor cantidad del tiempo posible. Toda esta información la pueden encontrar en nuestro sitio web canal9.tv Y también nos pueden ver a través de nuestro canal de YouTube, nos encuentran como Canal 9 Comodoro. Allí pueden ver todas nuestras transmisiones en vivo y nuestros programas de noticias. Recuerden suscribirse y hacer clic en la campanita. Muchas gracias por su atención, nos reencontramos en cualquier momento. Hasta luego.